El presidente ha planteado los tres puntos que es definitivamente el narcotráfico, enfrentarlo, en segundo lugar cerrarle las puertas a la impunidad y en tercer lugar rescatar y mantener la extradición. En una ruta de trabajo, el 30 estaremos allá nuevamente en el Cauca, en Santander de Quilichao, trabajando y conversando con ellos. Los delitos sexuales contra los menores de edad siempre tienen que estar en la justicia ordinaria y aplicar a las máximas penas. Hemos venido con toda la institucionalidad, nos acompañan organismos internacionales y la idea es que podamos unir esfuerzos, encontrar soluciones. Mucho trabajo por hacer, tenemos la orden del presidente Duque de priorizar en el Ministerio del Interior todo el trabajo con los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo trae un instrumento muy valioso que es el sistema para la conflictividad social. Tendremos que buscar estos sitios donde hay problemática social, allí llegar, garantizar la presencia del Estado para que no haya conflictividad.